Tú que fatigas tengo Tú que fatigas tengo Tú barita me quita Tanto más te estoy teniendo Tú barita me quita Tanto más te estoy teniendo Calle tan escura Concuría de calle Que envía tan bonito Me la llena a su madre Que viene perfecto Ay, qué bondad que me lo vendo Me la llena a su madre Sé por qué te molestas cuando estoy conmigo a mí Tú me estás dando lugar Y al lugar tú me estás dando Soñé contigo Soñé contigo A no sé yo soñé contigo Era como un cuento de hadas Yo era el príncipe del cuento Y tú la reina encantada Y cuando me desperté Y vi que tú me faltabas Quise quejarme del mío Pero el sol no me dejaba Como quisiera Como quisiera Como quisiera La coñeta nueva Vuelve a verte viera Vamos a seguir Desde los adultos Desde los adultos Desde los adultos Quise que existe Quise que ya está Quise queabilir Como beauté Loضir Y tú la reina estimates ¡Essa! ¡No te salí Gracias! Yo llego tarde Me meto en mi cama Me mira y no dice ni media palabra Un poco de esto, un poco de nada Estas cuatro paredes Me paro y hablo con mi almohada Tengo tanto miedo ardente Tengo tanto miedo ardente Que no te miro a los ojos Por si me meto en tu mente Tengo tanto miedo ardente 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 Dame mi alma, maestro, que te enseña a querer, que te devuelva el dinero. Y el dinero te devuelva, ay, por qué a ti no te enseña, ay, todavía anda en el alma, maestro, que te enseña a querer. ¡Aplausos! 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 para todos los andaluces. Pues nada, desearos lo mejor del mundo y sobre todo muchísima salud y mucho amor y mucha paz. ¿Cómo se presenta esta temporada ya de primavera a verano para vosotros? Pues la verdad que bien, después de lo que hemos pasado, de la pandemia esta, pues la verdad que ahora se está arreglando la cosa y va la cosa para adelante y estamos contentos. Es necesario, ¿verdad? Y vosotros que sois únicos, además estas tradiciones y estas cosas nuestras no se ven de perder, porque esto ya es patrimonio ya de la humanidad, claro, claro. Y bueno, creo que el flamenco es una de las, bueno, creo que es nuestra cultura, ¿no? Y una de las músicas y de las culturas más importantes que tenemos en el mundo, ¿no? Y debemos de defenderla, ¿no? De defenderla, muy bien dicho. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias.